Clave para una vida fructífera, San Juan 15 del 1 al 5 Todo hijo de Dios que ha nacido de nuevo, debe anhelar una vida fructífera en todas las áreas de su vida. Ante esta realidad, vale la pena que pongamos por obra los principios que provocan la bendición en nuestra vida. Es por eso que quiero que reflexionemos sobre el tema permanencia en Cristo, que es la clave para una vida fructífera. ¿Qué implica la permanencia en Cristo? Implica reconocer la posición que ocupo en Él. Jesús es la vid, significa un tronco principal. El Padre es el labrador. Nosotros somos los pámpanos, que significa las ramas. La vid de las ramas depende su unión al tronco principal. Entender esta verdad me lleva a la fructificación. Implica reconocer la obra de Dios en mi vida. El pámpano que no da buen fruto es cortado. El pámpano que lleva fruto lo limpia. Lo hermoso de todo esto es que nosotros no producimos frutos en nuestra capacidad, sino por la providencia del Dios Todopoderoso. Implica permanencia. Esta palabra y sus sinónimos aparecen muchas veces en este capítulo. Vamos a permanecer en la palabra, en la oración, en el discipulado, en su amor, en su gozo, en su amistad, en su elección. Ya no sigamos dando vueltas en el mismo lugar sin ver el fruto de nuestra labor. ¿Qué hacer? Permanecer en Jesús. Esa es la clave. Vengamos a Él y fructificaremos en todo para la gloria del Señor. Amén.